La Universidad del Pacífico valida tu esfuerzo a través de becas y opciones de financiamiento. Tiene una forma de enseñarte que valida tu forma de aprender. Eso a través de un modelo académico más cercano y personalizado. Tiene carreras que incorporan la creatividad y el emprendimiento en su formación, tanto en los ramos como en la forma de hacerlo a través del trabajo práctico, el trabajo en equipo y la experiencia directa. Y en todo eso tu propuesta es vital con tus ideas. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Universidad del Pacífico.